Lo siento, lo siento tanto, lo siento tanto. Déjame ayudarte. Lamento mucho mi torpeza, es que... Bueno, es fácil decirlo, pero no sé si te va. Alto, tú no eres de este pueblo, tú eres, tú eres de México, ¿no? Bueno, ¿cómo lo sé? Pues... ¿Cómo lo explico? Bueno, déjame decirte que en este pequeño pueblo mágico, si se podría decir, existe una familia que tiene dones, digamos, poderes. Y yo soy parte de esa familia. Y mi don es que puedo escuchar todo. Sí, todo. Y la verdad es que ha sido un sufrimiento para mí. En estos... 21 años de mi vida, ha sido un infierno. Bueno, lo tuve en mis 5 años. Pero... Igual. La verdad... Yo estoy cansada de este don. Quisiera acabar con la magia. Pero no puedo. Mi cuerpo me dice hazlo, pero mi mente me dice que no. Solo quisiera poder apagar este don. En serio, yo no puedo con esto. Oye, ¿qué haces? Ah, perdón por la ignorancia, pero ¿qué es esto? Tapones. ¿Qué son los tapones? ¿De verdad? Bueno, ahora que lo dices... Ya no... Bueno, ya no se escucha tan fuerte. Lo escucho bajo. Pero aún así puedes seguir escuchándolo todo. Wow. Debo darle gracias al sujeto que inventó esto. Ah, disculpa, pero no sé tu nombre muy bien. Oh, es un muy bonito nombre. Bueno, permíteme presentarme. Ya que... No lo hice. Ay, diablo, ¿dónde están mis motales? Mi nombre es Dolores. Dolores Madrigal. El placer es todo mío. Pregunta. Ah, me imagino que tú no tienes lugar donde quedarte, ¿cierto? No. Bueno. Podría decirle a la abuela si te puedes quedar unos días en nuestra casa. Ah, no creo que se moleste. Tal vez te puedas quedar en mi habitación. O, no sé, en la sala de huéspedes. Tal vez. Bueno, no sé. Siempre y cuando yo quiera. Oh, no te preocupes por eso. Yo te voy a ayudar a llegar. Ah. ¿Ese es todo tu equipaje? Bueno. A por el tamaño de la maleta no creo que te quedes demasiados días. Bueno. Permiso. Será un placer llevarte hasta allá. ¿Me permites tu mano? Gracias. Y bueno. Mientras. Bueno, mientras llegamos. Déjame explicarte un poco más. Sobre cada parte de este pueblo. Por si te llegas a perder. ¿Sí? Están bien. Gracias.